La, ¿cómo se dice? Hipocracia. Las personas hipócritas. Otra vez, Anuel, lo amo. Yo lo amo, que Dios le bendiga. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué no estás haciendo eso? Eso, yo no me puedo defender porque yo soy una persona mala. Oh, yo no, yo no represento a Chota. Chota eso nunca, no se descaje. Anuel, tú me estás dando una patada por la espalda. Tú sabes cómo mi mamá se siente viviendo. Alguien con quien ella habló, le abrió el corazón, le abrió las puertas de la casa, diciéndole, oh, tú, yo no soporto a Chota. Tú no hablas de una vista, sí. Tú la llamaste, le le llanaste. Yo no tengo, ¿cómo se dice? El temor, el corazón para llamarle y decirle eso. Yo me he dicho, pero quiero que la gente vea, porque la gente va a creer que estoy hablando disparando. Mira, y él dice que nunca va a grabar con alguien. ¿Verdad? Él dice que nunca va a grabar con alguien que choqueó. Eso es mentira. Eso es mentira. Par, 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 mira. Esa es la canción, Yaya. Aunque la oye. Esa es la voz de él, mira. Esa es la voz mía. Esa es la voz mía.